Un poquito de Colombia, acá en Ciudad de México Hola, ¿cómo vas? Un saludo para Colombia Ah, saludos, sí, sí Bye Bye Hola amigos, hoy estoy acá desde el Zócalo, centro histórico de Ciudad de México Está bastante concurrido ya que estamos en la Feria de las Culturas Amigas Donde se reúnen cerca de 82 países Esto es como una feria artesanal, algo así como artesanías en Bogotá, en Corferias Como les digo, son 82 países los que se encuentran acá reunidos Y entre los que, lógicamente, no podía faltar Colombia Que es uno de los países de mayor producción artesanal y cultural en el mundo Por acá tenemos Costa Rica, la capital mundial del diseño, que es México El invitado especial es Italia a este evento Aquí atrás vamos a ver la representación, hoy le están de Bélgica Ahí estamos con Bélgica Aquí al frente mío está Suecia, Holanda, Portugal, Suiza, Polonia, Grecia Diferentes países que se dan cita Este es un evento que se hace año tras año Acá en el centro histórico de Ciudad de México, en el Zócalo ¡Gracias! 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 La República Checa, Polonia, República de Serbia, pero por lo general... Hola, ¿cómo vas? Un saludo para Colombia. Ah, saludos, gracias. Bye. Bye. También vamos a encontrar la basílica y la casa de gobierno del presidente, del presidente Enrique Peña Nieto. Recordemos que aquí en México también están en campaña electoral para las próximas elecciones, el primero de junio de este año. Aquí la política se mueve casi igual que en Colombia. Les hablo de que es igual de corrupta la política. En este momento las elecciones se debaten entre dos candidatos. El candidato obrero, Manuel Obrero, que viene siendo algo así como el petro mexicano, al que le hacen los memes de que si gana y todo esto, pues México también se va a convertir en una segunda Venezuela o que les van a quitar los famosos subsidios y migajas que da el gobierno y con la cual se roban el dinero de los impuestos. Sí, aquí pasa también, aquí pasa también en México. Por el otro lado está un candidato también que vendría siendo el duque o el Vargas Lleras de México, que es el candidato Canaya, Anaya, Anaya, candidato Anaya, que es el que pone la oligarquía de siempre, el candidato de Peña Nieto, actual presidente y que es al que el pueblo tacha como de que puede ser el ganador por la corrupción que hay en las elecciones, pero que sin duda alguna de continuar seguiría explotando al pueblo mexicano. Pero bueno, cambiamos de tema un poquito, voy a mostrar un poco de cada stand de algunos de los países, recuerden que son 86, vamos a ver si los podemos recorrer todos, pero al que sí tenemos que ir lógicamente es al de Colombia. Ustedes vean un poco de lo que más le gusta a la gente aquí en México de Colombia. ¡Gracias! 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 Bueno, parceros, continuamos a dos cuadras, más o menos del Zócalo, centro histórico también, se encuentra el Parque Santo Domingo y acá es donde se está llevando a cabo la misma feria de culturas amigas, pero aquí ya vamos a encontrar la parte gastronómica, la parte de comidas, así que vamos a buscar también a, también vamos a buscar a Colombia lógicamente y vamos a ver como, como que, como no, que comemos de nuestro querido país colombiano. ¡Gracias! 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 Este lleva cilantro, tomate, cebolla, y una de las frutas tradicionales de Colombia, el lulo. Un poquito de Colombia, acá en Ciudad de México, es la feria de las culturas amigas. ¡Gracias! ¡Gracias! Caca Balce Caca Balce Caca Gracias.